La Raza Bailar del Río, la tierra que Bailar vio el inicio de su servicio. La Raza Bailar del año 2006, municipio de la S.D. Lugnado de Oscar, California. Hoy agradeciendo a los promotores que hoy nos hicieron. El director de legislación Bailar está aquí en Casa López. Acá el señor Juan Pablo Quim, Bailar que nos acompaña de Nueva York. La Raza de Ronda Yerci, Bailar Wey. Ahora se entiende Bailar la música de Chilera. Vamos a bailar, 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 Bailar. Recuerden que hoy, única presentación en este nuevo lugar, Oxfamartelifome. Hoy día de mañana nos estamos presentando, Bailar Monterrey. Hoy día de domingo, Bailar, en los arcos de la Lizar. Nos vamos bailando, Bailar, sabrán, todos los mil días. A toda la familia, a todos ustedes. Vamos a bailar, Bailar. ¡Bailar! 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 ¡Aquí lo vayas, chiquita! ¡Aquí lo vayas, el guarda es poca! ¡Aquí lo vayas, chiquita! ¡Aquí lo vayas, chiquita! ¡Aquí lo vayas, chiquita! ¡Aquí lo vayas, chiquita! ¡Suscríbete al canal! 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 de Sorred Rosales, de Sorredo con la familia Ilar, de Sorredo con la familia Díaz, de Sorredo con la familia Morales que por ahí se encuentran, de Sorredo con la familia López, de Sorredo con la familia Díaz, de Sorredo con la familia López. Estamos avanzando por el poder con más música en esta sesión de la región de Ilar. Ya nos vamos. Continuando. Saludos a la edad de la Guajaca. Oye, y para Melanda que ha tenido tres años. ¿Sabes? Felicidades a la amiga Miranda que hoy cumple a unos Vamos a enseñar la música para conocer Recuerden que estamos ven acá Comenzando con los pueblos del periódico musical Vamos a enseñar la música de Charanga A la raza de Boreal de Etla, Oaxaca Bienvenidos a todos ustedes, chavales Estamos en pieza en esta ocasión Adiós a la verdad, toda la familia de González Y a todos los pueblos, chavales, chavales, chavales La familia, la familia, su familia Aún se olvidaron esto Suelen visitar de esta manera, otros La familia, la familia, su familia La familia, la familia, su familia La familia, la familia, su familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!